¿Sabías que comer huevos diariamente podría ser más beneficioso de lo que siempre has pensado? ¿Te preguntas si realmente deberías preocuparte por el colesterol del huevo? Quédate con nosotros, porque hoy vamos a resolver todas tus dudas sobre el consumo de huevos y su impacto en tu salud. Vamos a profundizar en algunos de los puntos más importantes sobre el consumo de huevos y su impacto en nuestra salud. Para empezar, quiero hablarles sobre la composición nutricional del huevo. ¿Qué hace que este pequeño alimento sea tan especial? Pues bien, el huevo es casi un alimento perfecto desde el punto de vista nutricional. Contiene una variedad impresionante de nutrientes esenciales. La clara del huevo, por ejemplo, es prácticamente agua y proteínas. Estas proteínas son de alta calidad, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Por otro lado, la yema del huevo, aunque a veces ha sido vista con recelo por su contenido en grasas y colesterol, es un tesoro nutricional. La yema no solo contiene grasas, sino que también está repleta de vitaminas y minerales. Es aquí donde encontramos la mayor parte de las vitaminas A, D, E y K, así como vitaminas del grupo B, como la B12 y la B2. Además, la yema es una excelente fuente de colina, un nutriente esencial para el funcionamiento del cerebro y la salud del hígado. Pasemos ahora a uno de los temas más controvertidos, el colesterol. Durante muchos años, se creyó que el consumo de huevos aumentaba significativamente los niveles de colesterol en sangre, lo que podría llevar a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el colesterol dietético, como el que encontramos en los huevos, tiene un impacto mínimo en los niveles de colesterol sanguíneo en la mayoría de las personas. Lo que realmente importa es el balance de las grasas en nuestra dieta. Las grasas presentes en la yema del huevo están bien equilibradas entre grasas saturadas y no saturadas, lo que las hace menos perjudiciales de lo que se pensaba. Entonces, ¿cuántos huevos podemos comer a la semana? Hace décadas, se recomendaba limitar el consumo a uno o dos huevos por semana, pero esta recomendación ha cambiado. Hoy en día, sabemos que una persona sana puede consumir de uno a dos huevos diarios sin problemas. Esto significa que podrías comer entre 7 y 14 huevos a la semana. Incluso si tienes colesterol elevado, puedes disfrutar de 3 a 4 huevos por semana y aumentar esta cantidad si optas por comer solo las claras, que no contienen colesterol. Las proteínas del huevo son especialmente beneficiosas para quienes buscan perder peso o mantener su masa muscular. Las proteínas ayudan a controlar el apetito al retrasar la activación de las hormonas del hambre, como la grelina. Esto significa que te sentirás lleno por más tiempo, lo que puede ser una gran ayuda si estás siguiendo una dieta de adelgazamiento. Además, el huevo es relativamente bajo en calorías, con aproximadamente 75 a 80 calorías por huevo, lo que lo convierte en una opción excelente para quienes buscan controlar su ingesta calórica sin sacrificar la nutrición. Ahora, hablemos de la forma en que consumes los huevos, porque esto también es muy importante. No es lo mismo comer un huevo duro que uno frito. El huevo duro es una de las formas más saludables de consumir este alimento, ya que no añadimos grasas adicionales durante su preparación. En cambio, los huevos fritos pueden sumar grasas y calorías extras, especialmente si los acompañas con pan, que añade hidratos de carbono. Esta combinación de grasas y carbohidratos puede no ser ideal si estás tratando de mantener una dieta equilibrada o perder peso. El huevo no solo es rico en proteínas y grasas saludables, sino también en vitaminas esenciales. Las vitaminas del grupo B, por ejemplo, son cruciales para nuestro metabolismo y el buen funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12, que es especialmente abundante en los huevos, es esencial para la producción de glóbulos rojos y puede ayudar a prevenir la anemia. La lecitina, presente en la yema, es otra sustancia beneficiosa que puede contribuir a la salud del cerebro y ayudar en los procesos neurodegenerativos. Entonces, ¿qué pasa si comes mucho huevo? La respuesta es que, para la mayoría de las personas, comer un huevo al día, o incluso dos, no presenta ningún problema de salud. De hecho, puede ser muy beneficioso siempre y cuando mantengas una dieta equilibrada y variada. Los beneficios de incluir huevos en tu dieta son numerosos y pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud y bienestar.